Buenas noches amigos de TVJuta.fono, iniciamos la rueda de prensa del profesor Sebastián Mendes. Gracias. Creo que el primer tiempo, los primeros 30 minutos fueron, no sé si los mejores nuestros, pero cerca. ¿Por qué? Por la presión alta, por no dejar jugar al rival, porque así vinieron los goles también. Después es verdad que el equipo se retrasó un poco y que perdimos la posición del balón, pero es algo natural cuando uno se desgasta tanto en presionar y en atacar. ¿Qué queda en el haber hoy? Que nos hicieron un gol en el minuto y medio del segundo tiempo. Pero rápido reaccionamos. Estuvimos ahí unos 5 o 7 minutos que estuvimos pocos lucios y después volvimos otra vez a encontrar el rumbo del partido, ante un rival que a mí al principio me parecía muy complicado realmente. Porque me parece que tiene muy buenos jugadores, porque me parece que tiene un medio campo que juega realmente muy bien y es difícil sacar el balón. Pero funcionó muy bien la presión, creo que los muchachos hicieron un gran desgaste y creo que mejoramos en algunos ítems el balón detenido, que habíamos tenido muchos problemas. y terminamos completando un buen encuentro ante nuestra gente y ratificando otra vez que es muy difícil para nosotros, para los rivales, digo, perdón, que nos ganan en este campo. Nosotros nacemos muy fuerte en nuestro campo y eso creo que es fundamental para un equipo que asciende. Profe, ¿el equipo tiene el oxígeno, la preparación para soportar toda esa presión alta que se apoyó hoy y que le hemos venido abriendo en los anteriores partidos? A ver, nosotros trabajamos y tratamos de equilibrar las cargas. Yo sé que es muy difícil mantener el ritmo, no muy difícil, es imposible mantener un ritmo así durante 90 minutos. Pero sí durante lapsos muy largos y creo que el equipo en el minuto 93 seguía corriendo igual. Entonces son detalles que a mí como entrenador me dejan tranquilo. Porque dentro de mi pensamiento está quitarle lo más rápido la pelota al rival y atacarlo. A mí esperar al rival no me gusta y creo que eso le llegó al jugador y a mí me pone feliz que eso suceda. Después cometemos errores como lo comete en cualquier equipo. Pero vuelvo a repetir, somos un equipo recién ascendido, trabajamos con muchísima humildad, trabajamos los partidos con mucha humildad y yo estoy muy contento y muy orgulloso de los jugadores que dirijo. ¿Con la diferencia se sume nuevamente de liderazgo? ¿Qué significa para el partido? No, es un detalle, fecha 9, es un detalle nada más, simplemente es. Falta muchísimo. Tenemos en el medio copa, así que no me puedo referir a la fecha 10 de los clásicos porque estaría faltando el respeto al grupo y estaría faltando el respeto al partido del jueves contra la Alianza Petrolera y es nuestra intención, sí va a ser una rotación el partido el jueves y sí ganar el partido. Lo vamos a preparar para llegar de la mejor forma, así que nuestro próximo compromiso es el jueves y lo del liderato me parece anecdótico simplemente. Gracias. No, no importa. Continuamos con Cecilia Campóa para terminar el deporte de la Secretaría de Economía. Bueno, buenas noches para el propio y todos los presentes. Buenas noches, Cecilia. Cuando se gana, vaya a la manera de que se recomforte más si se toma el liderato. Se vienen los partidos de máxima exigencia. Sí. Y la preocupación no ronda en torno a la salida del capitán. ¿Ha hablado con el departamento medio de cuestión contra la plaza solucionada el problema de Breiner que hacía, el problema de padección? Sí, sí. Y también es bueno reconocerlo públicamente. Breiner hace dos partidos que está jugando infiltrado del hombro. El otro día yo escuché que alguien hablaba del partido de la equidad y que Breiner en alguna jugada de balón aéreo no había rendido como rinde siempre. A mí esas son las cosas que me duelen y sí son las cosas en las que yo salgo a defender a mis jugadores. Y los defiendo a muerte. Y los defiendo públicamente y los defiendo a donde sea. Me parece que tenemos un capitán que demuestra partido a partido por qué es merecedor de la cinta, por qué lleva al grupo con algunos compañeros y por qué es la persona que es. Él se brinda al 100%. Los que jugamos sabemos que las infiltraciones siempre dejan secuelas. Siempre. Porque hay infiltraciones, hay infiltraciones. Si uno se queda descansando, generalmente se mejora. Pero él habló conmigo, habló con el cuerpo médico y pidió de no salir. Y creo que ese es el ejemplo más claro de lo que es Cúcuta Deportivo. A ver, yo creo que... Nosotros partimos de un dibujo que puede ser el 4-2-3-1, pero no siempre en ataque es eso, porque se suman los laterales, porque lleva un volante. Y tampoco me parece que sea la manera de presionar alto el 4-4-2. Nosotros muy pocas veces, porque no jugamos con dos centros delanteros, y muchas veces se discute la posición de Matías. Y yo estoy abierto a esa discusión. Estoy abierto a... No sé si a la discusión, sí a explicar el por qué. Pero nosotros hablamos en volumen de juego. Y bien es verdad que los rivales en nuestra casa se vienen a cerrar bastante más de lo que hacen, obviamente, de local. Entonces nosotros necesitamos de la goma hoy, entendimos que necesitábamos de la goma y de Matías en esa posición. Y también sabíamos que Matías iba a jugar hasta el minuto que iba a jugar, lo teníamos hablado con él. Me parece que los dos redondearon un partido muy bueno. Y después tenemos un delantero centro que para mí es sensacional. Agudero es... Marque o no marque, no estamos hablando de... El otro día no marcó, hizo un partido. Pero entiendo que después de haber pasado por clubes grandes y todo, encontró su lugar. Y para mí es uno de los mejores centrodelanteros del fútbol colombiano. Vamos a ver lo que está viendo y calcula nada más. Bueno, profe, estamos en directo para la noche en tal MEDES AMÉRICA. Todos, primero que todo, felicitarnos, profe, porque es muy bien que le dio a ustedes un rival. Primero, porque le dio a la agencia, como en el caso de María Silva. Segundo, el mismo Brenna García, como capitán, la CACACA, que se jugó un buen partido y dejó un poco ese gol, profe. Y hablemos de esa actitud, ¿cómo quitarle la pelota a los demás cadenas que van a estudiar, que es un equipo rápido, un equipo fuerte, y saber renunciar el partido? Y en ese segundo tiempo, cuando fue un gol de la venida, ¿cómo fue que se hace mejor el índice de la situación? Bueno, nosotros hablamos en el segundo tiempo de la importancia de no recibir un gol en los primeros minutos, y eso no sucedió. Pero el equipo se rehizo. Yo digo que hasta acá el equipo anímicamente, espiritualmente, es un equipo fuerte. Aún en la derrota del otro día, para mí fue muy digno. No se puede hablar nada más cuando uno gana. No me parece justo tampoco. Entonces, creo que cuando un equipo está convencido de lo que hace, en definitiva, puede costar más o menos, pero lo va a terminar haciendo. Y nos tomamos unos minutos donde estuvimos un tanto perdidos, y en eso tenemos que mejorar. El otro día también nos hicieron un gol en el minuto 50, en los primeros 5 minutos. Por eso digo que siempre los partidos no dejan cosas para ver de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Hemos mejorado en el balón detenido, en estrategia, pero nos volvieron a convertir en los primeros 5 minutos del segundo tiempo. Entonces, habrá que hacer hincapié también en eso. Después, el tema de la confianza, la confianza la tienen todos los jugadores, y el jueves espero que sea así el partido y que los que no vienen jugando habitualmente sientan esa confianza porque la tienen y porque este realmente es un grupo que da placer llevarlo, manejarlo, o como le quieran decir. La verdad que es un grupo que se autogestiona dentro del vestuario, yo lo expliqué muchas veces esto, que se da muy pocas veces en el fútbol, y después es un grupo al que se le llega por la palabra, se le llega de una manera más sencilla. Acá no hay figuras, acá no hay nada, acá no hay nada de eso. Acá se trabaja, y se trabaja todos los días, con mucha humildad, y yo sigo diciendo que encontré un lugar fabuloso para trabajar, y sigo orgulloso de estos muchachos. A ver, yo creo que Miranda es un extremo, con mucho gol, lo que lo convierte en un jugador completo, y de Agudelo me refería antes, Agudelo me parece un jugador sensacional, realmente. Y me da gusto poder dirigirlo. Miranda es muy joven, yo entiendo que Luis con el tiempo va a ser un mejor jugador todavía. Es un jugador muy veloz, es un jugador hábil, y a diferencia de muchos extremos, o como le decíamos antiguamente, Wines, tiene gol, porque tiene buen golpe de cabeza, y porque le gusta el gol, le gusta meterse adentro. Así que, yo estoy conforme con los dos, como estoy conforme con el resto de los muchachos. Como dije antes, Diego, Chicá, Mancilla, muchas veces no se lo nombra Mancilla, pero de todos los silenciosos es el equilibrio del equipo. Corre muy bien la cancha, corta campo siempre, y cuando sale a los costados, generalmente no pierde. Así que, yo creo que hubo muchos puntos altos, pero me voy con la sensación de que el equipo, después de una caída, necesitaba este golpe de autoridad, y hoy lo digo. Sigue el yo, doctor Mario Cruz, a la de tu excesión. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que todos van a empezar a tener más minutos, porque con el correr de la liga, y con el calendario tan apretado por haber Copa América, porque se tiene que terminar rápido la liga, va a haber cansancio, evidentemente. Y va a haber, tiene que haber rotación obligatoriamente. Y si así no fuese, también hay partidos que tienen que cambiar. El otro día, de hecho, Núñez hizo el gol y hoy no salió de entrada, y cuando entró fue bien peligroso. Entonces, eso lo tenemos que manejar, tenemos que ver qué partido vamos a plantear, y también tenemos que dosificar las cargas, que es lo más difícil en esto, porque en los entrenamientos los muchachos trabajan muy duro, y hay veces que tienen que saber que el trabajo es menor, o que es un grupo que hay que pararlo, en vez de que hay que apurarlo. Y eso es muy bueno. Bueno, pero, por lo referente a Mateo, creo que me hubiese gustado darle más minutos. Se está entrenando realmente muy bien, desde hace tiempo, y como otros jugadores que no entraron, no sé, el caso de Come, de Canchimbo, que está entrenando realmente muy bien, me gustaría que tengan los minutos, entiendo que el jueves van a tener esos minutos que merecen, pero particularmente que hablaste de Mateo, creo que se lo merecía, y espero dar a más, que tengan más minutos también. Continuamos con Javier Montes, también. Sí, con la muy buena noche, profesor. Buenas noches. Un buen partido, se abrió el fútbol, no porque haya ganado, se han logrado muchas cosas, no únicamente, seguramente a través de la semana, cumpliendo posiciones, por ahí una jugadita de un tiro de esquina, que nos cabecearon atrás. Sí. En un tiro de esquina, pero son muy grandes, me parece que ahí está, se borró mucho el juego de él, la jugada, no también faltó marca, faltó marca ahí, y estaba el equipo como motivo, pero me tiene impresionado, es la capacidad de reaccionar al equipo, en los momentos difíciles, por eso eso está más psicólogos, ¿está más? A ver, nosotros tenemos, tenemos a Guti, a Gutiérrez, un gran psicólogo deportivo, un excelente profesional, y después tenemos una fortaleza anímica, nosotros hablamos antes del partido, de que el otro día habíamos caído, en la equidad, y que los equipos que quieren, que quieren pelear, o que quieren, o los equipos que, que están preparados para, para ganar, tienen que levantarse rápido, y por eso dije lo antes, de que dimos un golpe de autoridad, no sé si de autoridad, quizás suena tanto soberbia la frase, y no me gustaría que sea así, sino una demostración, de que nos levantamos, de que el otro día nos dieron un golpe, y fue duro, porque nos quitaron invicto, y hoy estuvimos otra vez presentes, entonces, eso es lo que yo rescato del partido de hoy, más allá, mucho más allá de lo futbolístico. Finalizamos la rueda de plaza, con el presidente técnico, para ganar el partido. Muchas gracias, yo no bien necesitaría, porque quieran hacer un pequeño paréntesis, que así como nosotros, escuchamos a los colegas, que preguntan primero, que terminen la nueva empresa, porque me parece una parte del respeto, que preguntan cuatro, cinco adelante, se van, y son muy más me gustan, pero es, sí, pero no pasa nada. No, no lo digo con ustedes, lo digo con los colegas, que tenemos que aprender a ser solidarios, como es este cúmulo, también lo digo, porque el grupo de un equipo solidario, con una extraordinaria técnica colectiva, es uno que yo más, le rescato al equipo, porque los primeros 25 minutos del grupo, estaban más fabulosos, excepcionales, pareciéndoles que con los pedos de verdad. Muchas gracias, sí, a mí me gustó mucho, lo dije antes, los primeros 25 minutos, en cuanto al manejo de los periodistas de la rueda de prensa, yo no, me gustaría que se queden para escuchar, pero la verdad es que no, cada uno hace su trabajo como desea, yo no, en esto no me, no voy a interferir, sí, entiendo que uno tiene que ser respetuoso, y creo que nosotros lo somos, y somos humildes, acá está Cecilia, acá hay gente que viene todos los días, Giovanni, gente que está todos los días, y que nosotros tratamos de mostrarle la mayoría de las cosas que hacemos dentro de nuestras posibilidades, lo mismo que a ustedes, lo mismo que a ustedes, Javier, a todos ustedes yo les agradezco por venir todos los días al club, porque muchas veces no pueden ver la práctica, porque muchas veces no tienen acceso, pero sé que trabajan día a día para informar a la gente primero, y porque lo hacen con mucha pasión, así que, muchas veces hablamos de que, de que hay siempre discusión entre el periodismo, y los jugadores, o los cuerpos técnicos, y no es necesario, cuando se maneja el respeto y lo humildano, nada, yo, simplemente agradecerles a ustedes, que tengan todos buena noche, y, bendiciones para todos, muchas gracias. 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 Gracias.